Esta trompeta tiene una historia unante y después, el 14, la finalización del conflicto, me la arrebata un británico escoceso y se la lleva a Escocia y la tiene 28 años. Hasta que, bueno, él dice que a partir del momento que él descubre que debajo de mi brazo, cuando me la arrebató la trompeta, antes hubiera un barco que nos trasladaba a Puerto Madryn, provincia de Chubut, y él abre ese estuche y ve que adentro del mismo había una trompeta que era un instrumento y un ofensivo, dice que él entra al fantasma del remordimiento y le pide al jefe del operativo de la requisa británico desborrármela. Él le dice que no, que los argentinos tenían que subir con su vestuario nada más. Así que, bueno, se llevó la trompeta, le dejó un museo, muere el dueño del museo a los 15 años de haber estado ahí, retira la trompeta y, bueno, la deja en su oficina. Él es un multimillonario, pero después van a saber por qué le digo esto. Y, bueno, un día del 2010 decide ir a Malvinas a rendirle honores a nuestros caídos y decide volver a... bueno, cuando vuelve, perdón, a Escocia, decide contratar a un periodista de la República de Holanda, un periodista independiente de Seth Farrell, para que me busque en la Argentina. Tres meses le costó encontrarme, porque él me tenía que buscar solamente con un número que tiene acá en la trompeta. No sabía ni mi nombre ni mi apellido. Solo quien sabía mi nombre y mi apellido era Tony Banks, porque tenía el estuche con la libretita musical y mi nombre y mi apellido. Así que, bueno, una vez que me encuentra Seth Farrell, lo llama desde la Argentina al británico cosés, a Tony Banks, y le dice, encontré tu hombre. Entonces, Tony Banks le dice, bueno, decime el nombre y apellido. Omar René Tavares, músico del Regimiento Infantería 25, Colonia Sarmiento. Hoy Sarmiento es una ciudad, Sarmiento, Chubut. Bueno, él qué hace, abre el estuche, mira la libretita y le dice, sí, efectivamente, ese era el hombre que yo quería que encuentre. Así que, bueno, arreglamos todo el encuentro. Él dice que quería devolvérmela en ese 2010, el 14 de junio, en mi casa. Quería una reunión privada. Bueno, yo le dije que yo aceptaba, pero lo privado para mí era que esté mi ser querido, mi familia, mis amigos y todo lo que gracias a ellos, como muchos de los veteranos, que tenemos el apoyo de nuestra familia y de nuestros amigos, estamos de pie. ¿Qué le pasó cuando la vio? No, no, cuando vino a mi casa, ese 14 de junio del 2010, cerca de las 14.05 minutos, lo recibe mi señora y después va a mi encuentro, me abraza y me dice, esto es tuyo, hermano, ahora sí voy a poder morir en paz. Ese fue el punto de inflación, el cambio de su vida, dice él, cuando se encontró con el soldado argentino y obviamente que yo le presenté a más veterano de guerra. Pero qué es lo que queda acá, el mensaje de la parte humana, ¿no? Porque en la guerra, uno sabe, la guerra para mí es el infierno. Lo que queda acá, el mensaje de él, que él era un tipo multimillonario, es que podría prevalecer lo material sobre lo espiritual, pero acá hay un mensaje que prevalece lo espiritual sobre lo material. Podría tener toda la plata del mundo, pero si él estaba herido interiormente, de lo material no le servía nada. Y bueno, ahora estoy con mi trompeta para recordar y que nos concientemos todos en nuestros caídos, en los familiares caídos, que necesitan que les prestemos oídos, que los escuchemos, porque sufren mucho, como sufrimos los veteranos de guerra, los familiares veteranos y obviamente mis hermanos, que la siguen luchando y la siguen peleando, que por ahí se lo entero, pero por dentro viene toda una procesión que la guerra para nosotros no finalizó. La guerra sigue, o sea, no queremos más, esto es un enfrentamiento bélico, pero sí, no vamos a renunciar jamás de los derechos inalienables de nuestras Islas Malvinas. O sea, que si se siga peleando, o sea, dialogando y hablando a través de los foros internacionales que de una vez por todas se tienen que poner en funcionamiento como debe ser. ¡Viva la patria!